Bienvenidos a Mazda Steel Especial Temporada 8 Bueno Esta es una revisión de la figura de Xtroyer Donde salía en un comercial De Mazda Steel En donde Mazda Steel tiene su pinche carro Se enfrentaba a este Xtroyer Y obviamente este Xtroyer Es bastante chido Aunque está muy desgastado Porque lo he jugado mucho de niño Esa pinche figura De villanos, técnicas De absorber y extraer Animales Incluso Xtroyer Y imposiblemente a Mazda Steel Bueno, la revisión Vamos a ver la figura de Xtroyer Las botas se ven bien hechas Parece una especie de botas Tipo armadura La armadura se ve bien caracterizada Tiene una especie de De símbolos En donde aquí saca su cuchillo Aquí tiene su brazo Tipo Garras con Bueno, un brazo mutante medio raro Aquí tiene una especie Del cometa Morphosus Fusionado en su mano Aquí tiene buenas características Atrás Aquí también Aquí tiene una especie de agujero Donde el Morphosus Se lo puso a su pecho Otra en Winter Para tener poder Del cometa Morphosus El cual La armadura y el Morphosus Se le fusionaron en su cuerpo Aquí tiene un pedazo de Morphosus Aquí tiene El cráneo medio Semidestruido Aquí tiene una especie de De dientes Así huesos Mariz u ojo Aquí tiene un hueco lleno de cristales Morphosus Morphosus Aquí tiene una especie de De armadura Que se le pone aquí Aquí tiene un brazo Un brazo así como robótico Porque Porque no se me hace que fuera una mano Un doble cuchillo Más bien es una especie de De lanza Robótica Una especie de brazo robot Y aquí tiene una espada de Bueno, es de espada Y a la vez Tenaza Es decir Este botón Sirve para que Estas cuchillas Salgan A la vista Y si las quieres ocultar Nada más guardarás Y si las quieres sacar Para compartir A Max Stil Pues nada más Suprimes este botón Y ¡VALÁ! Te sale para que Destroyer Ataque Ideas técnicas sangrientas Aquí tiene una buena combinación De colores Azul Cobre Con Con Elgo negro Y azul Y obviamente Aquí se le ve bien el hueco Parece bastante Profundo el hueco Y esto Este es El cometamorfoso Fusionado O sea el cristal Del pedacito Del cometamorfoso Fusionado en su pecho Tiene buenas características Del cristal Aquí medio azul Pero tiene aquí unas partes rojitas Con mucho polvo Es que La jugué mucho Cuando era niño Aquí tiene el cometamorfoso Bien Caracterizado Incluso El goma Sí Es goma Es puro goma Es bastante genial La goma Que tiene Esta Figura Que tiene más morfosos El cráneo Pues Se le ve bien Tiene sus Dos ojos Medio deformes La nariz Deforme Los dientes Y la mandíbula Bastante Cristalizada Y deforme Y rara Parece una especie De locus Mutante O zombie Más bien Esta destroyer Parece una combinación Entre Un mutante Con un Zombie Y a la vez Con un locus La cual le hace Una combinación Bastante Única Y genial Y chida A la vez Se ve genial La caracterización De la Cabeza de destroyer Se ve genial Se ve chido Y pues bueno Aquí se le puede Tener el dedo No sé para qué Para que Destroyer Haga así Así Uuuu No es cierto No es cierto A ver A pinche destroyer Bueno Aquí Pues nada más Le puedes encargar La espada Matestil Para que Destroyer Retrocede Y haga así Eeeh Algo así pues Y pues bueno Destroyer No tiene Nada más Que ofrecer Solo tiene su Espada Retratil Con cuchillas Así Su manita Sus pies Para dar patadas Su carita Como la de un zombie Tipo locus Fusionado Con Lo demás Y pues bueno Estas figuras Bastante Genial Chida Aunque curiosamente Su espada Del lado Izquierdo Parece una especie De brazo Robótico Algo así parece Algo así parece Y también Lo curioso Es que La cara De destroyer Es una combinación Entre un zombie Con un locus Bastante Genial Y bien combinado Y los cristales morfosos Están bien Caracterizados En su pecho Tiene buena Armonía Y bueno También esta figura Tuvo otra versión Idéntica A la misma Solo que brillaba En la oscuridad Y salió en un comercial De Matt Steele Cuando Matt Y Saitro Y at destroyer Se combatían Y brillaban En la oscuridad Y básicamente Era el mismo At destroyer Igual a ese Que brillaba En la oscuridad Y básicamente Era casi El mismo Lo malo De esa figura Idéntica A esa Es que Solo tenía Una cuchilla La espada Y tiene un brazo Aunque me hubiera gustado Que at destroyer Que se llamaba En la oscuridad En la misión A que nocturno Hubiera tenido Doble espada Y así se llamaba Niar Un chévere Pero bueno También hay varias Versiones De destroyer El destroyer Sobrecargado El destroyer Ataque de meteoros Destroyer gorila El destroyer Elementor Y ya Aunque me hubiera gustado Que hubieran sacado Más Destroyers Del mismo O sea Por ejemplo Hubieran sacado Un destroyer Tigre Pero en versión Del destroyer Original Así se llamaba Genial Y obviamente El destroyer Le sacaron Un destroyer Podrilo Aunque a mí Me hubiera gustado Y a los fans Me hubieran gustado Que a destroyer Le hubieran sacado Más versiones De cristal O sea Le hubieran puesto Extroyer Extroyer Burón Extroyer Pulpo Extroyer Mantarraya Extroyer Anguila O sea Le hubieran sacado Una gran variación De destroyers Así sería Más Único Y general A extroyer Pues bueno Chicos Extroyer Es un villano Bastante genial Y a la vez Es Troy Wither El cual Es Un antihéroe Es un villano En su parte Pero a la vez Es un héroe En otra parte Es decir Que Troy Wither Al igual que Extroyer Son Uno mismo Y ellos dos Son antihéroes Así es En Max Steel Por primera vez Creó un antihéroe Mitad villano Y mitad Bueno Es la única figura En extroyer Que tengo Pero por lo menos Me gusta Y me agrada Y me agrada Y me agrada